En Navidad Fui invitado A la casa de Huicín Para un tremendo festín Que te lo había preparado Llegó José Feliciano Oiga con lucecita y su gente La fiesta estaba caliente Rubén Blanés se dormía Y Vigoró le decía No hay cama Pa' tanta gente Y el gran combo que llegaba Y tiar con gafas oscuras Y vi como Michael Stewart Con Fonky y yo conversaba Y Tommy Torres estaba Con su guitarra en ambiente Y gritaba entre la gente Enita apaga la luz Y ella dijo Tommy, apágala tú No hay cama pa' tanta gente Afuera Eh, a rayos Si hemos estado a medio mundo Mira dónde va Afuera Hay una marrieta ¿Quién va? Pa' la calle Oscar de León Afuera Rubén Blanés Pa' la calle José Feliciano Eh, a rayos Tengo tiempo que no nos vemos Pa' la calle Gilbertito con su orquesta La salsa quería empezar Y Tito Rojas al llegar Tarde se encontró con que la secta Pero ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y uno de los de Algarete Comenzaba a pestañear Y dijo Tito Trinidad Pues yo digo Claro que lo quiero No hay cama pa' tanta gente De Grupo Madios Calito ¡Qué loco! Lo vi en la mesa Sentado Y Don Omar Bien guillao De ron Se daba un traguito Fui sin trabajo Y así dijo prontamente Oye Don Omar Damele esa gente Dóndale Dóndale De café negro Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Mira, mira Siempre yo mismo Mira El baño tapado La cortina llena de grasa El piso La calle Mira que clase de bachero Dios mío Pa' fuera Mira que yo estoy peleando Mira que lindo Peleando en la mesa También Pa' ese Chico bájate de ahí Que me tome la mesa Dios mío Salga pa' fuera ya Tíralo pa' abajo Que son un peligro Arriba Después, después Que se me ventó Toma esta gasolina Tíralo pa' abajo Que son un peligro Arriba Y dile a Keister Que no se duerma Porque le llevan Al alta Y naikube Míralo pa' abajo Que son un peligro Arriba Míralo pa' abajo Que aquí ya no queda nada Se dejó la puerta abierta Por si se quieren marchar Váyanse cuatro lados Que aquí ya no queda nada Hay bolillas en la sala Basura por los pasillos Y esto que es Un litro amarillo Dios mío Que te dieron Para de veras Ay, pero si me comieron Hasta el discolito Que aquí ya no queda nada Váyanse cuatro lados Si a mí ya no queda nada Y las cebas que tenía Si a mí ya no queda nada Se las llevaron Omar Es que esto Es increíble esta gente Mira a Angelo Medina Vas a tener que hacerte responsable De todo lo que rompieron Ok, porque te levanto también Mira a ver Míralo, eh Vámonos Y falta el año nuevo Adiós Año nuevo para nosotros